Alguien que por mi suspira, aunque sea desde el cielo Cicatriza las heridas que aparecen en mi sueño Y a veces se pone triste, sabe que el hecho de ver la cariño Y si a veces la cara, que me ven llorando Y no sienten nada Y si a veces la cara, que me ven llorando Y no sienten nada